... Brutalmente asesinado, fue localizado un comerciante de la ciudad en la parte superior de uno de sus locales que se ubican sobre la calle de Artemio de Valle Arispe, en la colonia Satellite Sur. Los hechos de sangre se registraron ayer noche luego de que uno de sus hermanos encontrara sin vida al comerciante Juan Francisco Hurtado García, quien contaba con 35 años de edad y tenía su domicilio en la calle de Pumas, número 286, de la colonia Lomas de Lourdes. Indicando hasta el momento las autoridades que la muerte de Juan Francisco Hurtado García se debió a una brutal golpiza que recibió, así como también fue prácticamente estrangulado con un cable tipo cola de rata que fue dejado en el sitio donde además Hurtado García fue dejado atado de pies y manos. Asimismo, la novia de este declaró a las autoridades que todo fue cuando un grupo de sujetos desconocidos llegaron hasta ese local comercial donde luego de amenazar al comerciante lo despojaron del dinero en efectivo así como también de otras pertenencias y un vehículo. No conformes, golpearon a Juan Francisco Hurtado García hasta causarle la muerte ahorcándolo con el cable. Asimismo, se dio a conocer que la mujer fue víctima de violación por lo que ahora las autoridades se encuentran ya tras la pista de los presuntos asesinos quienes se espera de un momento a otro se logre su captura. Imágenes, Juan Carlos Cardoso, RCG Noticias, Román Vázquez. Gracias por ver el video.